Bienvenidos amigos a un nuevo video de Multiversus, el nuevo juego de Warner Bros, que sinceramente me tiene super mega ultra enganchado. El juego, deben saber, es completamente gratis para todas las plataformas. Dependiendo cuando veas este video, vas a tener una o dos opciones para descargar este juego. Actualmente está en fase beta, está en prueba, y solamente lo pueden descargar dos tipos de personas. Los que se compren cualquiera de estos paquetes, o los que vean una transmisión en Twitch, como la mía de Salvatrexo. Simplemente tienen que ver una hora de mi directo en Twitch, y esto le da acceso gratuito al juego. Ahora, hay versiones de pago que te dan acceso instantáneo y otros beneficios. Y por eso en este video quiero dar mi opinión, porque me lo han preguntado varias veces, de si vale la pena comprar estos paquetes. También destacar que si no puedes ver Twitch el 26 de julio, a las 6 de la tarde, hora española, si no me equivoco, el juego ya se va a poder descargar. Sin la necesidad de ver ninguna transmisión, ni de comprar estos paquetes. Porque recuerden, el juego es gratis. Es como todos los juegos que hay hoy en día, como Fortnite, como Fall Guys. Va a ser gratis, para desbloquear los personajes, vamos a hablar de ello en un momentico. Vas a tener que jugar o pagar. Y también vas a tener un pase de batalla. De esta manera es como el juego va a obtener ingresos. Tenemos tres paquetes. El juego en PC, por lo menos en PC se vende en Steam. ¿Esto qué significa? Que los precios van a variar. Lo primero que te quiero aconsejar es lo siguiente. Juega el juego gratis, sin comprar cualquiera de estas cosas. No vale la pena, desde mi punto de vista, aunque esto sea bueno, comprar algo sin saber si el juego te va a gustar, si te va a enganchar. Es la gran ventaja de los juegos gratis. Lo compras, lo pruebas. ¿Te ha gustado o te ha enganchado? Pues ya tú vas a evaluar. Ahora vamos a hablar de todos los detalles. Pero ten eso muy pendiente. No vengas a comprar, a gastar 50, 100 dólares, dependiendo de donde sea el país, aunque te sobra el dinero, por simplemente obtener algo que no sabes si te va a dar un beneficio porque no vas a invertir las suficientes horas. Por ejemplo, yo en mi caso ya tengo 20 horas de juego en tan solo dos días. El juego me tiene súper enganchado. En mi caso yo me lo compraría. ¿Por qué? Porque estoy jugando. Ahora una persona que se lo descargue gratis, no le guste, no conecte, no debe comprar esto. Así que este es mi primer consejo. No compres el juego. Juega, te engancha. ¿Quieres un personaje? ¿Lo quieres desbloquear? ¿Quieres jugar? Pues aquí entonces tienes la siguiente opción. Los personajes del juego se desbloquean de manera gratuita, pero tardas bastante. O puedes comprar monedas dentro del juego o puedes comprar uno de estos paquetes. Tenemos tres. Como les digo, en consola creo que va a ser el mismo precio, no importa el país en el que te encuentras. Pero en PC cambia. Aquí tenemos, y voy a coger las referencias de mi país, que es bastante caro, los diferentes paquetes. Si no me equivoco, este cuesta 40 dólares. El que es azul. El que es morado cuesta 60 dólares. Y el dorado cuesta 100 dólares. En algunos países, en PC este cuesta creo que 10 dólares, este 20 y este 40. Eso va a variar. Pero en consola, si no me equivoco, repito, cuesta lo mismo. Bastante caro, la verdad. ¿Qué nos trae el primer paquete? Este, el azul. El paquete fundador. Te da acceso instantáneo a la beta. Y te da 15 tokens para poder desbloquear los personajes. Los personajes se desbloquean con moneda de oro. La moneda que ganas en el juego por ganar partidas. O lo puedes desbloquear con tokens. Con estos 15 tokens puedes desbloquear todos los personajes que están actualmente en el juego. Estos son todos los personajes. Yo lo he desbloqueado. ¿Dónde está esto? A ver. Y me quedan todavía 19 tokens. Porque tengo la parte, el paquete de dorado. Me lo regalaron. No fui yo que lo compré. Me lo regaló Warner para crear contenido sobre el juego. Y bueno, estoy súper enganchado. Entonces, con tan solo 11 tokens. ¿Ok? Con tan solo 11 tokens puedes desbloquear todos los personajes. Ya sabemos que vienen 3 personajes. Bueno, 2 personajes más. Viene el martes LeBron James. Y viene en un futuro Rick and Morty. Entonces, si quieres desbloquearlos todos los que hay al momento de grabar este video y los próximos días. Te gastarías 13 tokens. Así que con el primer paquete vas de sobra. Con 15 tokens desbloquea todo. Luego te van a dar un banner que es azul. Es este banner que está aquí de fundador. Es una animación. Cuando tú ganas las partidas, los panes van subiendo. Yo utilizo el dorado porque es el más premium. ¿Sabes? Y luego te van a dar 300 Glemium. Que es la moneda del juego. Con esta moneda tú puedes comprar diferentes cosas. Como por ejemplo, los diseños o los estilos de las skins. Vamos a tomar el ejemplo de Superman. Aquí como puedes ver, tiene un diseño, una variante. Esta variante cuesta 1500. Que está muy good. Sinceramente me encanta. Pero mi balance es 1350. Actualmente me faltan 150. Si quisiera desbloquear este estilo, tendría que comprar más monedas. Tenemos una tienda acá. Esta moneda es la chelena. ¿Por qué? Pues un amigo me dijo que en Chile todo es más barato. Y así es. Por ejemplo, este si no me equivoco cuesta 25 dólares. En mi país creo que cuestaría como 80. Esa es una de las ventajas de comprar en PC. De comprar en Steam. Te cambias de país y te salen las cosas más baratas. Y eso es todo lo que trae este primer paquete. Luego van a ir aumentando las ventajas. Igual en este. Vas a tener acceso a la beta. Y ahora en vez de 15 tokens para desbloquear personajes. Vas a obtener 20. Vas a obtener un banner raro que es el mismo de Pan. Lo único que en vez de azul va a ser morado. Representa cada uno de los colores. Y vas a tener acceso al pase de batalla. Actualmente el pase de batalla solamente tiene 15 páginas. Según me informan en el chat en Twitch. Cuando pongan la beta oficial para todos. Vas a habilitar más páginas. Aquí podemos conseguir diferentes estilos para los personajes. Bailes, etc. El pase si no me equivoco. Según me han comentado. Cuesta 4 dólares. Luego te dan un banner épico. Te dan más cositas de estas estandartes y esas cosas. Y te dan mil monedas. Después tenemos el último paquete. Que trae exactamente todas las cosas. Lo único que van variando. Aquí en vez de 20 te dan 30 tokens. Le compras este paquete y posiblemente de... No sé si van a lanzar 30 personajes en este juego. Pero ahí tendrías para desbloquear 30 personajes. Después los banners. Y ojito con esto. Porque tienes acceso a 3 Premium Battle Pass. No sé qué se refiere con esto. Creo que te van a dar 3 pases de batalla. Yo tengo el pase de batalla. Y todavía sigo teniendo las fichas Premium. Por lo que entiendo. Si compras este paquete. El dorado. Que es el que yo tengo. Te van a dar el pase actual. Y luego vas a tener 3 pases más. Te dan un banner legendario. Te dan cosas así como cosméticos. Te dan un gameplay. Que sería como un apodo creo. Y te dan 2.500 Glemium. Que es la moneda del juego. Entonces como puedes ver. Esto lo que sirve. Es para tener acceso más rápido al juego. A diferentes cosas que hay dentro del juego. Diferentes personajes. No te lo puedes permitir. No lo puedes pagar. Pues entonces vas a tener que jugar. Por ejemplo. Alguien me comentó. Que para poder desbloquear este personaje. Tienes que ganar 70 partidas. Así que tienes que jugar un montón. Por eso. Ya eso depende de cada uno de ustedes. Vale la pena pagar para desbloquear un personaje. O simplemente jugar. Por eso yo le aconsejo. Que simplemente juega. 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 Si ha gustado el juego. Si tiene enganchado. Pues ya evalúa comprarlo. Ya depende de ti. Me gustaría que me dejes saber. En los comentarios. Que opinas al respecto. Te gusta el juego. Te lo piensas comprar. O piensas ir por la versión gratis. Te aconsejo. Que sigas lo que te estoy indicando. Juega gratis. Te gusta. Y luego piensa en gastar. Nos vemos.